Esta pelea está pactada a 10 asaltos. Vamos. Ah, una trotamundo también. Este combate, ahí está el jazz de Vivian. Sintonía Rosani, dice tremenda pelea. Así que Rosani disfrutando. Ahí busca. Cuidado, le fallaron las piernas. Liliana tiene mucho más alcance. Ahí Vivian. Están yendo a la guerra. Tiene un amplio recorrido. A la lona Vivian. Golpe claro. No fue un golpe fulminante. Luchado, desde el asalto anterior, me pareció que se había quejado de un cabezazo. Lo cierto es que está lastimada allí. Y eso le fue... Cayó sentada la lona. Sí, sí. El árbitro estaba allí mismo. No había forma de que no se percatara de que fue una caída oficial. Claro. Está entrando. Más confiada ahora, se ve más animada. Y no es para menos esto. Ella es una de las pioneras del boxeo dominicano. Está llamando la atención. Quiere que peleen limpiamente, que no se devuelva una pelea callejera. Ya hay una caída en el combate. Es cuatro. Este es el cuatro ya. Sí. Liliana tiene... Repito que Moracho distece a estas dos damas. Señor. Está atacando Liliana. Pero una vez que buscan el amarre, ya vienen los movimientos extraños. Observa. Es lo que tiene que hacer la campeona. ¿Tú pensaste que la juventud... Sí. Otra vez la izquierda la hace estremecer. Bien, bien, llegó con la recta de derecha. En mala condición estaba Liliana Martínez. Cuidado que si ese gol... ...ha vendido una gran labor. Último run. Lo mejor del boxeo con Franklin Núñez. By Gavejo Media.